la corte suprema de justicia presenta justicia en acción un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país el acontecer judicial del jueves 25 de marzo del 2021 iniciamos el juzgado sexto de instrucción de san salvador denegó a la defensa del expresidente de la asamblea legislativa si frido reyes la solicitud de una audiencia de revisión de medidas por lo tanto se mantiene la orden de detención la defensa pidió al juez que realizara una audiencia de revisión de medidas para anular la orden y cambiarlo por medidas sustitutivas sin embargo a criterio del juzgado no ha cambiado las condiciones para dicha revisión y por ende mantuvo la orden de detención lo cual ya ha sido notificado a las partes el juzgado tercero de instrucción de san salvador dará a conocer mañana la resolución de la audiencia preliminar contra el ex ministro de seguridad mario rené figueroa y su esposa cecilia alvarenga de figueroa a quienes se les atribuye el delito de lavado de dinero y de activos según la acusación figueroa no pudo justificar un incremento patrimonial de 3 millones 700 mil dólares obtenidos desde el 2004 hasta el 2015 mientras que su esposa no pudo justificar 500 mil dólares parte de este dinero que se les atribuye lo movilizaban en el sistema financiero utilizando dos sociedades donde ellos eran los únicos accionistas figueroa habría recibido dinero de parte de la sociedad radiodifusión de el salvador trasladando así el dinero de casa presidencial el tribunal primero de sentencia de san miguel impuso 30 años de cárcel a vigilio campos ramírez de 79 años de edad campos fue encontrado culpable de homicidio agravado en perjuicio de su hijo josé luis campos quintanilla el crimen ocurrió el 19 de mayo del 2019 en el barrio san carlos de el tránsito departamento de san miguel cuando la víctima se opuso a que su padre siguiera maltratando a su madre en el juzgado de paz de holocuilta departamento de la paz será presentado el requerimiento contra el director del cuerpo de agentes metropolitanos de holocuilta y otras cinco personas se trata de luciano jesús ramírez campos de 45 años de edad quien fue acusado por el delito de violación en menor e incapaz en modalidad continuada los otros procesados por trata de personas son rubén alvarado julieta maricruz alvarado dilcia lorena moreno y carlos justino ramírez el tribunal primero de sentencia de santana impuso 25 años de cárcel a seis pandilleros por el homicidio agravado en perjuicio de benji giovanni pachaca gonzález los condenados son edwin francisco alargón morales melvin giovanni romero linares jaime ernesto martínez linares césar eduardo méndez jordan fernando ismael peraza escobar y david daniel ascencio hernández el crimen ocurrió el 25 de abril del 2019 en el cantón tierra blanca de candelaria de la frontera dos de los sujetos mataron a su víctima porque se negó a que sus hijos fueran miembros de pandillas al juzgado de paz de san juano pico fue remitido el soldado tomás antonio pérez reinosa acusado de violación en perjuicio de una mujer soldado el hecho ocurrió dentro del cuartel del batallón de artillería de la fuerza armada en san juano pico ambos soldados custodiaban una zona aislada del cuartel lo cual fue aprovechado por pérez para violar a su compañera en el juzgado de paz de conchagua departamento de la unión se presentó el requerimiento contra un ciudadano guatemalteco se trata de agustín menchú casilla de 64 años de edad quien reside desde hace varios años en la zona urbana de conchagua el guatemalteco fue detenido en la colonia santa mónica luego de que agrediera sexualmente a un adolescente que cuando iba pasando frente a la vivienda del imputado fue introducida a la fuerza para ser agredida en el juzgado de paz de san rafael cedros departamento de cuscatlán fue presentada la acusación contra dolores elizabeth peña de 32 años por el delito de homicidio culposo en perjuicio de maría anita valladares de 62 la mujer en estado de ebriedad y sin poseer licencia de conducir manejaba un vehículo con el cual arrolló a valladares hecho ocurrido en el cantón jiboá de san rafael cedros la mujer fue detenida por su estado de embriaguez y carecer de licencia pese a que se quedó en el lugar del accidente de esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales a través de su espacio justicia generación